Y yo te lo voy a decirles de verdad que se pasaron Una última sorpresa Como a ti te dicen en el cazuela No pudiéramos hacer las fritas Pero tuvimos que hacer Espanada de cazuela Me estás agarrando pa'l chuleteo A ver cómo queda ¿Empanada de cazuela? Pero como, con carne, con fe Carne, papa, zapallo La hicimos con harto cariño para ustedes Para el cazuela Pero si tú te comes todas las cazuelas Bueno, sí ¿Tiene un cuchillito? Mira la papa Mira el choclo Pedazo de fresa de cazuela ¿La has visto, no? ¿Esta no la probaron ustedes? No ¿Y si está rica? ¿La hacemos de lugares que hablan? ¿La incluirían acá? Sí, bueno ¿Sí? ¿Qué tal? Caliente Permiso un poquito ¿Será porque está bueno o porque está catando el sabor? Me encantó ¿Sí? Me encantó la empana de cazuela Te lo juro Es que también debe ser porque como yo cuando como cazuela Después con un pancito Empiezo a untar Y la voy mezclando Me encantó Es que de verdad me encantó Mira, nosotros teníamos todo preparado Nos adelantamos Nos adelantamos Nos adelantamos al hecho Tenemos el letrero hecho Ya listo Lugares que hablan Lugares que hablan Se va entonces Al menú de la tetera De todas maneras Maravilloso 9 años haciendo el programa Y por primera vez en la vida Prueba una empanada de cazuela Y más encima Vamos a tener el honor De que esté aquí En la tetera Exacto Me alegro La tetera Ya lo sabe En el límite entre Osorno y San Juan de la Costa Usted va a probar las empanadas más ricas Esta es la U80 U40 U40 Esta es la U40 Venga nomás